Hola mis bienes, este novio, yo soy Antrax y estoy muy feliz porque el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con mis amigos del Team Trax Que son Fátima, Hola, Eddy, Hola, y Marcos, Hola Y el día de hoy estamos muy emocionados porque hay una feria en mi ciudad que está hasta el 21 de abril Por si gustan venir, es aquí en Orizaba, Veracruz y Max Pori Una feria muy bonita en la que se nos ocurrió, pedimos permiso para esto claramente Quedarnos a dormir, pasar la noche en la feria Y esto va a ser muy épico porque pasar la noche en una feria puede ser muy bonito o puede ser muy feo O sea, es como el clásico escenario de película de terror que te quedas atrapado en una feria de noche y empiezan a aparecer fantasmas O el clásico apocalipsis zombie que termina en una feria con un payaso asesino ensangrentado con un hacha persiguiéndote No, tampoco Así que esto puede estar muy interesante, espero que les guste el video, peden un buen like para más retos con el Team Trax Comenten su mejor reto, suscríbanse claramente, estamos a nada de llegar a los 10 millones de suscriptores Así que deseenos mucha suerte, vamos para la feria, nos podemos divertir con varias cosas, pues es una feria, deberemos divertirnos Y después esperar a que llegue Listo, ya llegamos, ya estamos en el estacionamiento de la feria Es un bonito día, checamos el clima y hoy no va a llover Como en el último video en el que nos quedamos en el lago Encantado Ahí si llovió y fue horrible, pero esta vez al parecer no va a llover Así que vamos para allá ¿Cuál de todos los juegos quieren probar primero? ¿Con cuál empezamos? Yo creo que empecemos de lo más bajo a lo más grande ¿De lo más bajo a lo más grande? De lo más grande, ok, ok ¿Qué es lo más bajo? Canicas Canicas Yo elijo este de Iron Man, ¿cuál quieres tú, Fátima? ¿Este? Y Eddie, el de Dragon Ball Amigos, yo gané esto, Fátima ganó la serenita, yo quería eso Son tres tiros, si los tres revientas un globo, ganas una alcancía Soy malo, soy malo Mi juego favorito, amigos, les voy a demostrar para qué nací Tres de tres Amigos, pues gané un changuito, no estuvo mal, no estuvo mal, puedo haber estado peor ¿Tú qué ganaste, Fátima? Una pata de conejo, creo Premio de consolación Me quiero subir ahí ¿Al caballo? Sí, al caballo Vamos Espero que te tire Marcos, tú al pony, están del mismo tamaño No, no, no ¿Cómo te fue con el caballo, Fátima? Pues creo que no le caí bien, porque se me quedó viendo muy feo y antes de subirme como que relinchó Así ¿No te quiere? Ya sé, nadie me quiere ¿Te dieron tu foto? Sí, me dieron mi foto ¡Órale! Sale por mal Está más bonito el caballo La verdad Está desierto Oigan, yo creo que es hora de ir subiendo el nivel Sí Yo digo que vamos a la rueda de la fortuna Va, vamos Sí, vamos Oigan amigos, solo espero que si nos morimos quede grabado, tendría muchas vistas Ya estamos en la rueda de la fortuna ¿Fátima es en serio? Sí, amigos Oigan, me iba a poner el cinturón, pero no hay nada, ¿verdad? Qué bonita vista, amigos, qué bonita vista Y si esto es como el destino final y de repente empezamos a morir ¡Fátima, tranquila, disfruta de la vista! ¡Wow! ¡Uy, uy, qué trono! Están bien espantados, güey Yo voy a un agarrado de acá, por cierto O sea, amigos, aquí dice Advertencia, riesgo de caída ¡Vamos a morir, Fátima! Ya bajamos de la rueda de la fortuna ¿Todo bien, Fátima? Creo que necesita ir al baño Oigan, amigos Ya casi está anocheciendo Así que yo creo que ahorita vamos a comer Y ya cuando sea anoche sigo grabando Bueno, amigos, pues ya es de noche Y hay que continuar subiéndonos a los juegos El parque lo cierran en dos horas, más o menos, ¿no? Lo cierran en dos horas Así que ahorita vamos a seguir como que jugando Jugando en los juegos Y ya después buscaremos en dónde dormir Creo que sí va a ser en los brincolines Así que vamos a hacer esto Hay un juego Que creo que es como que el más atrevido aquí Que uno de ustedes se va a subir No, no Así que van a ser piedra, papel o tijera Si pierdas, sube Punto Piedra, papel o tijera Marcos ha perdido, así que Marcos Ahorita te vamos a ver ¡Ay! ¿Listo Marcos? No, no sé ahora Para que veas que soy buen amigo me subo contigo Los dos Para que veas que soy buen amigo No se queme a las alturas Y por eso le da mucho miedo Me voy a zapar, señor Amigos, Marcos va a grabar su reacción Así que ahorita se las pongo Eddy está muerto, está llorando Eddy Está muerto de miedo Algunos centímetros más tarde Mamá, papá, los quiero Si me muero, por favor, dime Que me amas ¿Está bien? Sí, está bien Sí Me estoy llorando ¿Cómo les fue chicos? Fue la peor experiencia de mi vida Mentir que los órganos estaban arriba Mentir que todos estaban arriba Sí, pero no va a ser caso Nunca más Sincero, esto te lo puedo decir Hay que comprar de cenar Porque el parque lo cierran ya en media hora Entonces vamos a comprar algo de comer Porque si no ya no va a haber comida Y esto va para largo todavía Así que vamos Oigan, ya casi no hay nadie en la feria Ya son la una de la mañana No les miento Bueno, 12.58 si les mentí Todavía faltaban dos minutos Y nos dejaron, nos dieron permiso Muy amablemente de quedarnos en estos trampolines Y es el mejor lugar que encontramos para quedarnos Porque ahí estaban los carritos chocones O el carrusel Pero no nos vamos a quedar hasta arriba ¿Te imaginas? Sería una pesadilla eso Todavía falta que cierren algunos negocios Allá al fondo Y cuando los cierren Ya vamos Cuando ya esté todo oscuro Vamos a ver los juegos Va a estar muy bueno Va a estar intenso Va a estar intenso Pero por lo menos vamos a conocer Donde vamos a dormir Fatima ya pasó del otro lado Fatima, ¿estás bien? Sí ¿Vas Marcos? Parece que vas a robar una casa Marcos Sismoso Ah, tú estás gordo Te digo, este es muy gordo No pasa, güey ¡Ayuda! Delincuente, no cabes Ahora por aquí Por aquí Por aquí está bien Por otro lado Por otro lado, güey Sí Sí Marcos está arriba Ya subí Hola Pues ya logramos subir aquí a lo trampolín Ya estamos los cuatro Aquí vamos a dormir en un trampolín para niños De hecho hay un montón de pelotas Así que vamos a descansar tantito En lo que ya salimos a investigar la feria de noche ¡Ah! Ese ha sido lío Amigos, nos dormimos tantito Ya son 2 y media de la mañana No les miento, en serio 2.34 Y una notificación de Clash Royale Y yo creo que es la hora perfecta Ya para salir a la feria No han apagado todas las luces Pero ya no hay tanta música Ahora sí ya no hay personas Así que vamos a dar una vuelta Y a ver con qué nos encontramos Porque ¡Ay! Hace mucho frío Listo, amigos Estamos pasando por donde estábamos hace rato con los juegos Como pueden ver El pasillo ya está vacío No hay nadie Y aquí todavía hay luz Pero del otro lado no hay Ahorita vamos para allá Ok, amigos Ya llegamos a la zona de los juegos O sea, aquí ya está completamente oscuro Vean, amigos Cómo se ve esto Vean, prendieron la rueda de la fortuna Ah, no Es con la luz que se refleja Vean, wow Vean, amigos Cuando no alumbro La rueda de la fortuna no se ve así Y cuando la alumbro se ve de colores Wow, se ve bien chido, wey Miren, así está como si fuera apagada Ahí alumbra, Marcos Oh, se ve de colores, wey Se ve bonito Miren, este es el que hace rato se subieron, ¿verdad? Sí, este Ay, ahorita no hay nadie Vean, vean O sea, hace rato estaba lleno de gente aquí Y ahorita no hay nadie Vean la Torre Eiffel Ya ven, les dije que íbamos a ir a París algún día Algún día Gracias, nos trajiste a París Gracias De nada, ¿estás bien, Fatima? No, tengo sueño Ay, son dos y media No fuera una fiesta, ¿verdad? Amigos, aquí está el juego de las tazas O sea, completamente oscuro O sea, sí se siente como, les dije Como si estuviera en un apocalipsis O de repente fuera a salir aquí un payaso asesino atrás Oh, aquí están los columpios Se imaginan que ahorita se empezaran a mover los columpios solitos Estaría súper cool ¡Hala! Muévanse, muévanse Es por las vistas columpios No, no se mueven O que se activara el juego de repente Estaría súper random que pasar a eso LOL Vamos a seguir Viendo La Feria de Noche La verdad es que sí está muy cool Este lugar, amigos Díganme, ¿cuál de otros lugares se les ocurre? Creo que me da más miedo que en el cementerio Cuando nos quedamos ahí Vamos a la Casa del Terror Oh, vean esto Aquí está la Casa del Terror Es una persona como si estuviera colgada Vean, amigos Es como si fueran Como si fueran monstruos ahí colgando Arriba hay unas banderas que hacen ruido Oh, lo escuchan cosas Ahí hay una cabeza Eso es una cabeza Pues ya recorrimos la mayoría de la feria Del parque de diversiones O sea, se ve impresionante Todo oscuro O sea, de día se ve muy bonito Con todas las luces Todas las personas Pero de noche Dios Sí que da cosa Vamos a dar una última vuelta Y ya nos vamos a ir a dormir Porque ya hace mucho sueño Casi son las 3 de la mañana Y dicen siempre que es como la hora pesada Son 2.50 Entonces Pues vamos a dar otra vueltita Y ya vámonos, en serio Alas, escuchan Escuchan cosas Oigan, aquí están los carritos chocones Se ven muy cool de noche Al hombra Bien, ahí están Todo Pero amigos, yo creo que Hasta aquí grabamos aquí En la feria de las oscuras Vámonos a dormir Porque ya me dio Ya me dio cosita Así que ahorita vamos a descansar Vamos a intentar dormir Y nos vemos El día de mañana, amigos Uy, ¿qué es eso? Te echó algo, ¿eh? Sí Al día siguiente Sí, eso amigos Eso que ven ahí al fondo Es la feria Acabamos de salir Porque pues van a abrir la feria Y nos pidieron pues que salgamos Estamos destrozados Fue una noche difícil Ya no grabé nada Porque en serio Hacía mucho frío Pues nos acostamos Como a las 3 de la mañana Ahorita yo creo que voy a llegar a mi casa A bañarme Y a descansar A dormir Pero creo que lo más interesante aquí Fue ver la feria El parque de diversiones Por la noche Pasar la noche sí que fue difícil Pero pues Nada que no hayan visto En otros videos En los que nos quedamos a dormir Que oigan No estuvo tan mal Como en el video que nos quedamos en el coche Ahí sí estuvo Ahí sí estuvo espantoso Dormir en el coche Ha sido el peor Ahorita estuvo más tranquilo Lo malo del brincolín Es que si uno se movía Todos se movían Así que poco más, amigos Espero que les haya gustado este video Apenas un buen like si les gustó Para que si hagamos Haciendo retos de este tipo Y nos vemos en el siguiente video Y yo soy Andra ¿Qué dijiste? Suscríbanse en mi canal Está acá abajo en la descripción del video Suscríbete en la descripción No No, no, no No